¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las células eucariotas. Comenzaremos definiendo la palabra eucariota y su origen de ella. La palabra eucariota viene del griego eu, verdadero, y cario no es un núcleo, donde significa verdadero núcleo. Estas células eucariotas se caracterizan por presentar un citoplasma compartimentado por las membranas. También se destaca el núcleo donde está organizado y representa lo que es el material genético o el ADN. Aquí tenemos una fotografía de una célula eucariota donde muestra sus partes. Las partes de una célula vendrían a ser lo que es la mitocondria, el núcleo, el nucleolo, los ribosomas, el retículo endoplasmático. El ADN que está en el núcleo se encuentra distribuido en las múltiples cromosomas y éstas a la vez están unidos a las proteínas cromosómicas llamadas histónicas. El protoplasma se distingue en tres componentes principales, que están la membrana plasmática, el núcleo celular y el citoplasma. La mayoría de las células eucariotas tienen características similares en cuanto a la fisiología. Por ejemplo, el metabolismo, que contrasta una cuestión heterogeneidad, es decir, que necesitan de algo para poder desarrollar la cuestión nutriente. Y también por el hecho de presentar mitocondrias, que son los orgánulos que habrían adquirido a través de la endosimbiosis. Origen de la célula eucariota En la mayoría de los estudios a través de la endosimbiosis, se dice que las células provienen del tipo arqueano, ya que éstas podrían llegar a ser las células más antiguas. Las teorías más difundidas al respecto de éstas son la endosimbiosis seriada, que fue desarrollada por Link Margulis. Ahora, las células eucariotas están divididas en cuatro reinos. El reino animalia, el reino plantae, el reino fungi y el reino protista. Aquí podemos observar, por ejemplo, el reino protista, el reino plantae, el reino fungi y el reino animalia. Y también tenemos una rama que está donde dice el reino monera y éstas corresponden ya a las células prokaryotas. Comencemos hablando acerca de las características del reino monera. Estas células son organismos muy antiguos y que han dado lugar al resto de los grupos, por eso es que está incluido en este grupo. Las células prokaryotas tienen ADN incluido en todo el citoplasma porque no presenta núcleo. Tienen una pared celular, son autótrofos o heterótrofos y además pueden llegar a ser aeróbicas y anaeróbicas. Su reproducción es asexual y muchas veces pueden llegar a recombinar su material genético a través de ciertos procesos. En el reino protista, estas células, por ejemplo, son seres unicelulares porque presentan un núcleo bien organizado con una membrana nuclear. Son autótrofos, realizan la fotosíntesis como las algas unicelulares, por ejemplo. Son heterótrofos como los protozoos que se alimentan de otros y tienen características tanto animales como vegetales porque presentan cloroplastos y tienen flagelos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la eulena, la ameba y el paramecio. El reino plantae. En el reino plantae hay una variedad de plantas y estos además son organismos multicelulares. Son células que tienen pared celular, a menudo obtienen energía de la luz del sol que captan a través de las clorofilas. Y estas se van a encargar de procesarlos para poder convertirlos en energía y ya luego poder ser utilizados. Es una fotosíntesis donde se convierte el dióxido de carbono en oxígeno. Y se utilizan estas como fuente de energía para realizar todas sus actividades. El reino fungi. Son células unicelulares, pero también pueden llegar a ser pluricelulares. Son seres vivos sin clorofila. Son heterótrofos. Su forma de reproducción es asexual y sexual. Presentan una pared celular. Estos hongos están formados por un cuerpo representado por micelios. Estos micelios son un conjunto de filamentos tubulares densamente ramificados. Y a la vez cada filamento se llama ifa. Tienen una sustancia de reserva, el glicógeno y la grasa. Y se pueden reproducir en ambientes húmedos. Mejoramente invaden casi todos los ambientes. Ahí tenemos una variedad de hongos. Pueden tener distintas formas. El reino animalio. El reino animalio. Son igual. Una variedad de especies que se pueden observar. Desde pájaros, serpientes, ranas, peces. Abejas, estrellas de mar. Y etc. Están casi todos los animales que se conocen. Ahora, todos estos animales que tienen células eucariotas son organismos pluricelulares. Son heterótrofos. Tienen tejidos diferenciados. Pero cada una con su función específica. Su forma de reproducción es sexual. No presentan pared celular. Y su movilidad es muy, muy, muy poco. Vamos a hablar un poco acerca de las diferencias entre los eucariotas. Especialmente entre una célula animal y una célula vegetal. A diferencia de las células animales, las células vegetales tienen cloroplastos y tienen una pared celular. Además de poseer centriolos y vacuolas. Que generalmente son abundantes en las células vegetales. En cambio, las células animales carecen de una pared celular. Además, adaptan una variedad de formas. Pueden realizar la fagocitación con otras estructuras. Aquí podemos observar la célula vegetal que tiene su vacuola. Su pared celular compuesta por celulosa. Y todas sus partes que la componen. Los plasmonismos son como una especie de poros que se encuentran en la pared celular. Y estas van a permitir a las células que se comuniquen con otras células a la vez. Son como una especie de puentes que se observan para el ingreso de ciertas proteínas para la alimentación de la misma célula. Los plastos, especialmente los cloroplastos, son las que contienen clorofila. Y en algunos casos hay algunas células que presentan los flagelos. Células de los hongos. Aquí podemos observar un hongo con todas sus partes. Las partes de un hongo vendrían a ser lo que es la volva, el pie, el anillo, el menóforo, la cutícula y el sombrero. Su reproducción. Las células eucariotas pueden reproducirse de tres maneras. Una de ellas es la bipartición, donde la célula se va a dividir en dos células idénticas. La gemación. En cambio, en este proceso, la célula va a empezar a crecer una especie de protuberancia. Y este adulto va a ir creciendo hasta llegar a separarse y formar otra célula. La esporulación. En esta fase de división, la célula va a generar pequeñas réplicas del núcleo. Y luego se va a dividir con una parte del citoplasma, formando nuevas células. ¡Gracias! ¡Gracias!